¡Vamos de suave! ¡Hey! ¡Everybody! ¡One, two, tres, dieciocho! ¡Hey! Quiero razón justo a tiempo Soy la buena, la sangre, el corazón, la pierdo Justo a tiempo Sin darme cuenta que trababan piernas, lisas Muchísimas con tuya, con gente, sin prisa Los sonidos que siempre empatan con la señal, nuevos ruidos Los sonidos de menciales se convierten en maravillos Y me atrapan en sus brazos Vuelvo mi sangre, el dolor y pierdo el control ¡Hey! Quiero razón justo a tiempo Soy la buena, la sangre, el corazón, la pierdo Justo a tiempo ¡Oh! 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 No, la ausencia ya no está presente ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!